La Fundación Internacional María Luisa de Moreno llegó hasta el municipio de Palestina, en el departamento de Caldas, para compartir el Día del Adulto Mayor que les permitió integrarse y tener una tarde de felicidad. Con música y baile, los asistentes desarrollaron diferentes actividades en compañía del show de Ormi, trovas y una competencia de baile donde recibieron un obsequio que llenó de alegría sus corazones. Quiero darle las gracias a la doctora María Luisa por este hermoso evento que nos regaló en este día. Pasamos contentas, felices, estuvimos todos reunidos y sentimos un gran gozo. Promover los valores, el compañerismo, respeto y servicio se hicieron presentes con la labor de los voluntarios, quienes acompañaron a los adultos mayores en esta actividad, que además les permitió sonreír y agradecer por la labor que realiza la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en el departamento de Caldas. Yo le agradezco a la doctora María Luisa por esta labor que me hizo de regalarme las sillas ruedas, porque la he editado, porque yo hace ocho años que estoy haciendo, si podemos, poder.